Días de cuarentena total en 38 comunas de la región metropolitana, pero en varias de ellas el volumen en las calles sigue siendo preocupante. Las razones para no quedarse en casa eran variadas. ¿Tienes que salir a la calle obligatoriamente? Obligatorio, es que no, es un giro internacional, entonces no tengo forma de reclamar. Ando trabajando ahora. ¿En qué trabajas? Yo trabajo en una empresa que vende suministros de computación. Voy al dentista a una hora médica. En Recoleta, esta era la escena en el perímetro de La Vega. Otros concurridos sectores de Estación Central y Santiago Centro también llamaban la atención. Yo vivo aquí en lo que es el centro mismo, como ven, están viendo aquí al lado de Plaza Armas, y está lleno todo el día, todos los días. La gente anda como si nada. Yo necesito bajar a mis perros y anda gente por todas partes. Justamente ahí, a un costado de la Plaza de Armas, ocurriría esta particular situación. Un transeúnte fiscalizado por carabineros, era mantenido en medio de este cerco. Su nombre figuraba en los registros de portadores del COVID-19. Él nos señala que aproximadamente 10, 15 días, aproximadamente, sería... Se le habría diagnosticado la enfermedad. El hombre justificó su presencia allí, asegurando que iba a un centro médico y portaba un permiso para ello. Pero ese argumento no convenció a los carabineros. Él saca el permiso, pero no lo puede acreditar. No me ha mostrado ningún documento que acredite que él concurra al médico. Finalmente, el hombre fue derivado a una residencia sanitaria y el lugar donde estuvo, limpiado de esta manera. El posible mal uso de los permisos médicos ha generado sospechas entre algunos profesionales. El número de personas que reservan horas y luego no se presentan a los centros asistenciales ha aumentado en ciertos recintos de salud. La clínica Santa María ha aumentado alrededor de un 35% sus consultas de telemedicina. Sin embargo, también ha aumentado en un 15% la cantidad de pacientes que, agendando una consulta presencial, no llegan a ella. Por lo tanto, pedimos responsabilidad a los ciudadanos, uno, para respetar la cuarentena y dos, para reservar los espacios de atención de salud para aquellas personas que realmente lo necesitan. Durante la última jornada, 618.725 personas solicitaron permisos de distinto tipo para salir durante la cuarentena. Es decir, un 9% de todos quienes están en ese régimen. Desde Carabineros advierten que quienes mal usan estos permisos están cometiendo un delito. Para aquellas personas que están haciendo mal uso de los permisos, primero, infrigen las normas relativas a cuarentena. El artículo 318 del Código Penal. Segundo, infringen el artículo 210 del Código Penal respecto a falsedad. Según el último registro diario, 1.421 personas fueron detenidas por infracción a cuarentenas y toques de queda. Desde Carabineros aseguran que durante las próximas jornadas, las fiscalizaciones se intensificarán.